¡Máximos, Juan, se vieron un vídeo que lo va a romper todo! ¡Dios! Me voy a jugar mi relación increíble con mi novia Natalia, todo por vosotros ¿Cómo? Es que hoy durante 24 horas voy a ser novio de mi exnovia Andrea ¿Qué? ¿Qué pasa? Sabes que me encanta a mí Andrea y ahora quieres ser su novio Bueno, eh, Guille, es lo que hay, tío, tampoco te pongas así, ¿sabes? No, no es lo que hay, porque si no fuera por mí ya estaría fuera Andrea Y yo fui quien quiso que se quedara Miren, cállate, si yo quiero que se vaya Andrea, se va Andrea ya, y no lo he hecho por ti Sí, pues vaya, amigo, porque yo como amigo notaría esto Bueno, ella es mi exnovia, entre muchas comillas, y ella ha tenido algo conmigo, así que no vengas a recogerme las sobras Porque pepas que ella es tu exnovia, pero va a acabar siendo mi novia Pues ¿sabes qué? Hoy va a ser mi novia durante 24 horas porque está enamorada de mí ¡Voy a conseguir el párrago! ¡Dios mío! ¡Os estabais peleando por Andrea! Eh, bueno, técnicamente, sí, nos estábamos peleando por Andrea ¡Toma, toma, toma! Dios mío, es que se va a liar una tremenda Pero es que claro, por 24 horas tengo que ser el novio de Andrea, de mi exnovia Por así decirlo, tengo que dejar a Natalia Pero es que yo no le puedo decir que le voy a dejar a Natalia O sea, ¿en qué mundo? No, yo estoy muy enamorado de Natalia Se está liando una ahí que no estoy viendo ¡Dé, Andrea! ¿Qué tal mira? ¿Qué pasa? ¿Qué ha habido allí? Nada, que se están peleando ahí Sí, yo me estoy peleando con harta ¿Sabes por qué? Porque te va a proponer una cosa que es súper fea para ti ¿Qué me va a proponer? Yo no te lo voy a decir ya cuando venga él que te diga lo que tenga que decir ¿Y por qué me lo dices? Ahora quiero, tengo intriga, ¿sabes? Pues porque no, porque estoy súper enfadado con él Porque siempre me hace lo mismo Y por una cosa que le pido una cosa pues nunca me la cumple Así que estoy súper enfadado ¿Qué cosa que lo has pedido? No entiendo ¿Me lo puedes especificar más? No, yo no te voy a decir nada de esto ya que te lo diga él Pero yo tenía una pregunta que hacerte Sí, dime ¿Tú cómo me ves a mí? ¿Te gusta alguna cosa de mí? ¿Qué te parezco? No sé, eso va a ser porque nunca he hablado contigo de esto y creo que debería haber hablado Bueno, ya crees que te piropee, ¿no? No, piropee no, a lo mejor no te gusta, ¿sabes? No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuera de aquí! Y yo te protejo Proteger, proteger Pero creo que este vídeo es súper necesario porque si no Andrea se va a calentar y al final Yo qué sé, se va a ir y le va a reventar la cabeza a Natalia y le va a hacer Y le va a matar Así que simplemente esto es un reto de 24 horas y después vamos a ver qué es lo que pasa Si Natalia se pone celosa, ¿cómo reacciona Andrea? Que yo sea su novio durante 24 horas ¿Cómo reacciona absolutamente toda la casa? Y sobre todo que Killebe está muy enfadado conmigo Pero bueno, claro, estoy súper enfadado con Natalia Creo que me está defraudando un poquito Le pido una cosa No, bueno, tiene un poco relación contigo y nada, es una cosa de si no la había pedido yo Y nada, no me ha hecho caso, de hecho le ha dado la vuelta a tortilla y estoy súper enfadado con él No quiero saber nada más de él Bueno, tranquilízate Antes me ha dicho de todo, si hubiese escuchado eso hubiese saltado a defenderme seguro Pero nada ¿Qué te ha dicho? Pues si le harta nunca dice nada malo de nadie, es muy buen chaval y coño Yo también pensaba eso hasta lo que ha pasado esta mañana Encima con Ari y Abril ahí, que han escuchado todo Yo es que paso de harta ¡Suscríbete al canal! Que es gratis, darle un pedazo de like Casi somos 4 millones de personas en la Maximo Squad Y quédate hasta el final del vídeo Nacho, creo que está subiendo ahora harto porque estoy escuchando pasos así que ¿En serio? Me escondo detrás de la puerta Así cuando salga papalizco y salga Sí, es una sorpresa, ¿no? Ah, qué guay Pues vamos a abraciar un poquito a Natalia porque antes de que se le venga encima, pues hacerle más tanto ¡Hola Natalia! ¡Hola Natalia! ¡Que me da igual! Pues te aguanta chica lo que haces Escúchame, triple A creo que se ha gastado un poquito A lo mejor 4 triple A es mejor ¡Eh, Natalia! ¡Eh, uy, uy, uy! ¡Hola! Soy... ¡Andrea! ¡Hola! ¡Saluditos para todos! ¡Hola Natalia! Escúchame Que lo siento por lo de antes pero que te tienes que ir que tengo que hablar con Andrea, ¿sabes? ¡Una! ¡Yo no me voy de aquí! ¡Yo me quedo aquí! ¡No me vas a echar! ¿Pero para qué te vas a quedar tú? ¡Dile que se vaya! Y hay que ir a hablar con harta ¡Va, tío! ¡Que te puedes ir de aquí! ¡Que no me quiero ir! ¡Que me voy a quedar aquí sentado escuchando todo lo que le dices! ¿Qué os pasa entre vosotros? ¡No, es que es un pesado! ¡Cállate, cállate conmigo! ¡No, bueno! ¡No, bueno! ¿Os estáis pelando por mí? Eh... Bueno, eh... Son cosas de amigos que a veces alteran las cosas Amigos no somos, tú eres mi mascota ¡Mascota y tú eres un mal amigo! ¡Que mal amigo! ¡Cállate que lleve! ¡Va, tira para afuera! ¡Que no me voy a ir! ¡Que me voy a quedar aquí! ¡Punto! Bueno, Andrea, espéchame Si no se va a ir él... Nos vamos tú y yo Mira, pringao Adiós ¿Qué le pasa por qué de un día para otro la quería echar y ahora quiere estar con ella? ¡Es que no entiendo nada! ¿Qué es esto? De cuatriplea ¿No sabes contar? Ah... Cuatriplea de quién? ¿Quién? El cuarto componente Adria Adria Ah, bueno, eso ya tiene más lógica Bueno, Natalia, veníamos a decirte que te prepares para lo que va a pasar ¿Por qué? Está muy todo Para pensar cosas que tenemos que preparar Mira, vosotras siempre decís que pasa algo tocho y luego... Es mentira Es el tocho para ti, Natalia Sí, a ver, ¿qué novedad tienes ya? No, te lo voy a contar, eso tienes que descubrir Claro Qué pesada ¡Suscríbete! 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 La verdad ¡Suscríbete! 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 LA Me hemos puesto así para que luego lo ordenes tú, ¿vale? Perdona. Voy a cogerte yo también tus cosas y te las voy a tirar, pero a la piscina. A ver qué gracia te hace. A ver si voy a fregar el suelo con tu ropa, que está un poco sucio. A ver si voy a fregar yo el suelo con tu cara. Y yo con tu pelo, que es una fregona. ¡Hola! Pues tú más fregona aún con la mierda de pelo que me llevas hoy. Claro, pues como tú y yo. Mira, mira cómo lo limpio. Y no me toques la ropa. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No me toques la puta ropa! ¡Vale! Ya está, ya está. Calmaros ya de una maldita vez. Hola, hola, hola. Para, 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 para. Tranquila, Natalia. Mira, no me vas conmigo ya. Mira, mira, no me toques ni te me acerques. No me tienes la puta ropa. Vale, vale, ya está. Calmaros ya de una maldita vez. Mira, yo no aguanto más. Me voy. ¿Qué os voy? Eh, 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 tú no te vayas, eh. ¡Mira, me voy si me hayan de la mano! ¡Mira, me voy si me hayan de la mano! ¡Mira, me voy si me hayan de la mano! ¡Mira, me voy si me hayan de la mano! ¡A que te tiré a la piscina, guapa! ¿A que te tiré a la piscina, guapa? ¿A que te tiré a la piscina, guapa? ¿A que te tiré a la piscina, guapa? ¿Eh? ¿Te puedes pararlo al momento? ¡Máximo Squad, si es que yo estoy, que me subo, literalmente, por las paredes! ¡Las chicas están super mega ultra picadas! ¡Natalia, eres el único! Natalia, ¿y ahora yo cómo te beso? Bueno, Natalia, te voy a dejar la cabeza así. Pero bueno, Maximo Squad, pasamos a la parte muy, pero que muy buena del vídeo. Y es que ya sabéis que estamos haciendo la Máximo Campaña de la Vuelta al Corel. ¡La Máximo Vuelta al Corel! ¿Qué quiere decir la Máximo Vuelta al Corel? Ya lo he explicado mil veces, pero para la gente nueva, que cada vez que hacemos un vídeo entra muchísima gente nueva. Ya sabéis que tenemos artamoda.com en la primera línea de la descripción. Es nuestra página web donde vendemos absolutamente todas las cosas. Fijaros, tenemos la agenda que está super mega ultra chula. De hecho, lo que la editorial me han llamado esta mañana, que eso obviamente no lo han grabado y me han dicho. Arta, las agendas están agotadas en absolutamente todos lados. ¡Porque vosotros la habéis petado, Maximo Squad! ¡Muchísimas gracias! La agenda está super mega ultra chula y es perfecta para apuntar vuestras notas, vuestros exámenes, vuestros cumpleaños. O sea, absolutamente todo lo que tenéis que hacer en vuestra vida, lo apuntáis aquí y así no os olvidáis. También tenemos estuches. Hemos sacado mil del rojo, mil del negro y mil del azul. Y obviamente también absolutamente todas las mochilas que están guapísimas. ¿Y por qué os he dicho que hay solamente mil cosas de cada una? Y es que por desgracia no vamos a reponer cuando se aboten. Así que os digo que si no las compráis ahora mismo, estoy seguro que prácticamente para septiembre ya va a estar todo agotado. Pues hay que comprarlo ahora mismo porque si no después vendrán los guionos a Arta Pon más, Arta Pon más, no voy a poner más. Es ahora nunca, Maximo Squad. Decírtelo a vuestros padres, primera línea de la descripción, artamoda.com. Además los envíos son en 24 horas. Lo siento por ti que estás su ex, pero yo soy la novia. Pero es que estás diciendo, Andrea, venga, ¿qué? Yo soy la novia de Arta. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué vas a ser tú la novia de Arta? Mira, yo me parto la caja. Me siento por ti. ¿Qué vas a ser tú la novia de Arta? Muchas veces, pero yo vivo aquí, duermo en su cama, me ducho con él. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué estás escuchando? Se te ha ido la olla. Soy la novia de Arta. Arta. ¿Pero qué dices? Más te gustaría. En tus sueños, en tus sueños. Tú ahora eres la ex. Que yo no soy la ex. ¿Pero qué estás diciendo? Sí, tú eras su ex vecina. Mira, estás a dar un golpe contra el fuego y no sabes lo que estás diciendo. Y yo soy la novia. Que sí, Andrea, que sí, que muy bien. Sigue. Vale, pero hazme que no eres la ex de Arta. Pero que otra vez que yo no soy la ex. ¡Estás loca! Que yo no soy la ex. Eras tu ex vecina, estuviste gore y tal, pero la cosa se acabó y vino conmigo. Y por eso estamos aquí viviendo y estamos aquí juntos. ¿Vale? A mí me estoy soñando que de verdad que alguien me pellizque. Porque que no me toques. Está despierta, no lo ves. Vamos a preguntarle a Arta a ver quién prefiera, su ex novia o la novia. ¿Vale? Venga, va. Venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. some, here you. Hola. Hola, novia. Hola, hola, hola. Marta, ¿Puedes bajar por favor? A ver, a ver, chicas ¿quién quiere mi collar? Yo, 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 yo. Vengar, es mi collar. Es mi collar, eh. Me quiero medir Headline. Quiero que no en droga. Qué broma, qué haceis pelando así por mi collar tío. Parecéis como perros que no habéis tenido comida en vuestra vida. ¿Qué has empezado tú? Bueno, que te calles carta de primavera y ya está que yo soy la novia ¡Que no vaya su novia! ¡Que soy yo su novia! ¡Que no me toques! ¡Que no me toques! ¡Que yo no soy la ex! ¿Pero qué estás diciendo? El salto de Spiderman ¿Puedes aclarar este problema? Eres tú el problema ¡Tú estás metido! ¡Tú estás metido! ¡Se ha ido la puerta! ¡Estás metido en otra relación que te calles! ¿Qué ha pasado? ¡Hablo yo! ¡Hablo yo! Andrea, tu ex, está diciendo que es tu novia y que yo soy la ex Efectivamente La supernovia y la super ex El super sol ¿Qué te pasa a ti ahora? A mi no me super nada pasa A ver super Natalia Ahora mismo a quien le ponga este super collar va a ser mi supernovia ¿vale? y la otra pues la super ex Por cual cerrar los ojos Cerrar los ojos bien bonitos bien bonitos bien bacanos Pues mi super mega ultra novia va a ser Bueno media hora para que te decida Ya he decidido Así que ¡Podeis abrir los ojos! ¡Tarán! ¿Qué te he dicho? ¿eh? ¿Lista? Lo digo yo o no tú Mira Collar y collar Yo estoy soñando Estoy soñando Bueno Lo super lo siento Natalia Estoy soñando Estoy soñando Me voy porque yo sé que estoy soñando Me voy a levantar y voy a tener a mi novio al lado Y esto no ha pasado Está como super loca ¿no? ¡Uhhh! ¡En casa 3! ¡Somos super novios! Ole, 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 ole Natalia pero a lo mejor él no no es imposible es posible no se está pasando claro este mismo momento lo ha decidido harto y no que no que sí que no me lo creo que si ya lo has visto no está bien que lo han visto ya ya está ya ha pasado esta chica haber hecho las cosas desde un principio bien pero por qué no porque no yo también lo estaba pasando yo no tengo culpa ahora te has puesto un que pues andrea tampoco tiene culpa sí porque ha venido y lo ha destruido todo y lo habías destruido todo y ahora qué hacemos bueno realmente ni siquiera hemos prácticamente comenzado el 24 horas siendo novios así que andrea por qué no te cambias te quitas la ropa de mi ex novia te pones algo más bonito más tuyo así para que tú seas la original y hacemos un tic toc así y bueno yo correría porque a lo mejor ahora se están dando un beso mira cómo se den un beso yo sé que no lo recupero en sí hombre que no hemos descrito me andrea vamos a hacer un tictor bastante 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 en plan rollo y también lo vamos a poner en tiktok ya ya sabes que se está haciendo una guerra impresionante de tiktok así en tiktok se está liando probamos una los comentarios y para el comentario sí que es verdad que hay como dos bandas en el team natal y encima de ahí tienes muchísimo apoyo también es que hay mucha gente que prefieren y más le hable a la muerte el caso andrea este tiktok es un poquito más más picante y cantón pim pam pum pa que también lo tendréis publicado en tiktok que lo tenéis también la descripción así que vamos a grabar este aprovecho está más cerquita está pasando no 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 pero que hace que haces hola hola pero que estoy haciendo pero que están aquí pero que haces hola hola pero que haces que haces que haces que haces pero que haces lo siento Natal estaba grabando un tiktok como que lo siento estaba grabando un tiktok tranquila ¿qué dices? ¿en serio? ¿vienes a estropear el tiktok? ¿tú? tú ni te acerques al tabla el mejor tiktok del mundo suficiente ya has tenido ¿vale? y más que suficiente acabo de publicar este tiktok ahora mismo le acabo de dar al botón de publicar lo siento Natalya la pelota oye ha sido el mejor tiktok que he visto en el mundo que te calles que te calles somos las mejores triple A uy perdón perdón no hace gracia no no triple A no triple A no triple A bueno me da igual triple A cuatriple A lo que sea me la suda iros de aquí ya voy a hablar con harta bueno yo me voy por el tiktok que está hecho y el collar yo tengo así que... y tú no adios ¿tú lo ves normal? Natalya ¿que? no 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 escucha ves estamos haciendo un 24 horas en los bonos ni me voy a besar con ella ni va a pasar nada raro ni nada tu eres mi novia no sé el nilo que te ha dicho ella pero tu eres mi novia y en cuanto se acaba de las 24 horas fin o sea que... que le están vacilando Natalya ¡La neta! que me estoy vacilando Natalya así que voy a fingir que ella sigue siendo mi novia Aunque no es mi novia Y en cuanto se acaba 24 horas Cortamos brote Ni va a dormir conmigo Ni absolutamente nada Vamos La única novia que tengo Eres tú Natalia Máximo espada Acabamos el vlog Justamente por aquí Y todo el mundo que vaya Desde el vídeo al tiktok Quiero que pongáis en los comentarios Andrea me marea ¿Vale? Vamos a hacer Como una pequeña guerra Triple A Contra Andrea me marea Máximo espada Os esperamos ahí Yo he sido harta Darle like Suscribiros al canal Y como siempre digo Vive al máximo ¡Gracias!